De repente vino a mí Un recuerdo cuando niño fui Cuando mi madre nos llevaba A la casa de la abuela Y éramos tan felices allí Con tan poco pero daba igual Viejita linda que nos amaba Sus manos tiernas que nos cuidaban Aquella casa llena de recuerdos Y el silencio que terminaba Cuando llegábamos allí Y la abuela nos esperaba Bajo la luz de una vela Le ayudaba a la abuela A empacar canela Que al otro día iba a vender Una muñeca de cuerda Con una bella melodía Y la abuela que me guardaba Los juguetes para cuando regresara Una sonrisa que contagiaba Con sus bromas y chascarrillos Todo era color Y el tiempo se detenía En la casa de la abuela 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 Como dijo el poeta, tiempo regresa, detén tu movimiento Para volver a ser niño, tan solo un momento En la casa de la abuela, la casa de la abuela La casa de la abuela